hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de sekiro shadows die twice seguimos aquí con el sinobi el lobo y bueno tenemos varias cositas por ahí pendientes podemos ir a la hacienda china y podemos ir a algún otro sitio pero vamos a hacer una cosa que tenemos pendiente que nos hemos dejado en el embalse el embalse asina vale en el embalse asina hemos entrado pero antes desde el castillo tenemos que ir hacia otro lugar para conseguir un objeto que es la llave de la casa en la que hemos estado allí en el embalse que nos va a dar una un nuevo artilugio sinobi que se me olvidó se me olvidó pillarlo a ver si me acuerdo yo de los controles que esas otra vale creo que lo tengo gente un monedero viene bien no sé cuánto dinero tengo voy a subir un poquito el volumen chicos perdonadme pero tengo un pelín bajo vale vamos a cargarnos a este y luego vamos a por el otro llave de la garita por aquí hay cosas si nos movemos por aquí esta es la parte de arriba del puente interesante vale por aquí hemos estado por aquí es el sitio de antes vale por aquí podemos ir rápido a la garita y por aquí adelante podemos venir luego voy a echar un vistacillo por aquí fuera a ver si hay algo interesante ya sabéis que aquí puede haber objetos por todos los lados y ahí veis eso tenemos un boss bueno tendremos que ver cómo gestionamos esto pero antes vámonos de aquí y vamos a la zona de aquí a la izquierda que tenemos que ir a abrir la garita esa vale perfecto vale vale Se supone que con esa llave que hemos pillado abrimos esto. Monedero pesado. Cuerno roto de Gyobu. Una lanza cuerno que utilizó Gyobu más Sataka, Onigua. Colócala en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta. El cuerno se contrae. Para atraer enemigos y puede arrancar armaduras rudimentarias. Cuando se rompió durante la rebelión, Isin alabó su esplendida forma y otorgó a Onigua la espada con la hoja en cruz de su centamura. Este es el juego chungo, sí, Jaime. Este es. Vale, dicho esto, ya nos podemos largar de aquí. A ver. Vale. Vamos a colocar esa prótesis que hemos conseguido. Volvemos al templo. Y ahora vamos a ir a la zona esa a ver si me puedo cargar al boss. Al boss tocho. Que tenemos ahí. Vamos a tener que hacer varios intentos, eh. Ya os aviso. Ah, es verdad. Tenemos pendiente lo de la campana de Buda. Dar prótesis de Shinobi. Mejorar herramienta de prótesis equipar nueva. Lanza cargada. Vale. Libro de secretos que detalla varias técnicas de la prótesis de Shinobi. Permite aprender habilidades del estilo de prótesis. Lo escribió un hombre que abandonó el camino del Shinobi, pero que no podía abandonar su concienzuda investigación. Nunca esperó ceder sus conocimientos a otras personas. Lo de la bebida, Chicos, que me han dado el saque. ¿Es necesario? Barreno mejorado con un mecanismo de resorte. Vamos a poner este. Lanza cargada aquí. Y aquí, Shinobi giratorio. Vale. Perfecto. No entiendo esto cómo va. Pero bueno, entiendo que... No sé si puedo entrenar. Quiero aprender esto, gente. ¿Qué es lo que dice exactamente? ¿Qué es lo que dice exactamente? Envestida. De frente con la lanza. Vale. 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 vale, luego investigamos lo del saque porque a lo mejor nos interesa darle el saque a otro no tiene por qué ser necesariamente que le tengamos que darle el saque a este voy a descansar y vámonos a la a la historia esta que tenemos por aquí ya sabemos que tenemos lo de la lanza tenemos los petardos y tenemos los surikens vamos a ver qué pasa vamos a ver vale chicos, voy a probar una cosita que me he instalado y tengo en el móvil para controlar el 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 stream lo que pasa es que ahora lo encuentro aquí lo tengo se supone que debería poder controlar desde aquí los volúmenes bueno, pues no se puede vale gente, voy a subir un pelín más el juego creo que sigue un pelín bajo lo voy a subir un puntito más ahí está perfecto yo me voy a subir también el volumen para mí un poco porque lo sigo yendo bajo y ahora esto está de otra manera vale chicos hemos llegado a una nueva zona un recuerdo una grajea no he utilizado todavía ninguna he encontrado ídolo del escultor no sé cuánto dinero tengo tengo algo tengo algo de dinero pero no sé si tenemos algún puntillo mira, tenemos un puntito por aquí otorga arte marcial carrera y desplazamiento ah, este está guay esto lo que hace es esto tú vas corriendo y te agachas así está guapo esto, nos puede ser útil nos puede ser muy útil hacienda irata vale, vamos a hacerla ¿qué tenemos por aquí? vale, por aquí no hay nada cenizas preguntar qué ha ocurrido ah vale, vamos a ver no recuerdo nada de esto nos van a contar la historia de los sinobis vale, aquí hay un objeto bálsamo hidratante, medicina para tratar las quemaduras vale, esto puede ser que lo tengamos que utilizar o no, ya veremos vamos a saco, gente aceite corriente al romperse el jarro cubre todo lo que haya cerca los enemigos empapados de aceite se prenden fácilmente por lo que reciben más daño y son vulnerables a la quemadura un momento, gente se me ha escapado la maldita carpa ay, que asco, gente tengo que volver a venir, eh no sé si podemos subir aquí de alguna manera pero estaría bien, eh no puedo subirme aquí, ¿no? bueno, tendremos que volver aquí estas carpas hay que pillarlas, eh todo esto que hay aquí alrededor es importante, gente escama de carpa del tesoro una escama brillante de una carpa del tesoro para muchos sería solo una escama bonita sin embargo algunos adoran a cierto maestro que las considera los objetos más valiosos del mundo con este motivo podría valer la pena reunirlas supone que hay varias aquí, eh esfera Mibu de posesiones mirad hierba divina una medicina secreta una medicina secreta que cura toda la vitalidad calabaza seca roja pasaje flotante máscara de no sé qué uy esto es interesante tenemos que conseguir estas dos cosas junto a vale ahí había otra carpa un monederito que se agradece que se agradece vale la tenemos y aquí y aquí qué pasa no puedo hacer nada desde este punto se ve que no vale esto era importante conseguirlo ya lo tenemos vamos a ver si por aquí hay algo más seguramente haya una entrada secreta igual no hay nada yo sí como Venga, ven y ataca Maravilloso Me gusta este sitio Claro, por ahora Vale, he visto aquí un ídolo No lo voy a perdonar, chicos Por aquí, ¿no se puede entrar en esta casa o algo? No Vamos a tocar esto Por si nos matan Vamos ahí, una curación y... Adelante No sé ni qué he pillado ni si es útil, gente Ah, Caramelo Zungo, ¿no? No se abre desde este lado Interesante No se abre... No se abre desde este lado No se abre desde este lado No se abre desde este lado investiguemos, vale dulceaco todo esto de momento no lo estoy utilizando nunca, gente es curioso pero es así vale vale, un momento, gente que por aquí me he dejado cosas seguro la típica, eh una grajeita aquí me sale algo pero es el vestigio, ¿no? lo que me sale ahí sí vale, no hay mucho más no sé si por aquí habrá algo y seguimos vamos a ir para acá así que queréis así que queréis no hay no digamos pero no ll государía lo que me sale chu Pastor Cañón flamígero Vale, esto es nuevo, gente Aquí hay cositas, ¿eh? Venga ya, en serio, gente Hay alguien dormido por aquí Lo estoy oyendo Fuera ese que nos hemos cargado Probablemente era el tío ese que nos hemos cargado Sigo mirando, chicos Me están dando muchísimas cenizas No sé qué utilidad tendrá todo esto Bálsamo hidratante Uy, ¿eso qué era? Eso no me suena Medicina para tratar las quemaduras Vale, vale, vale No problem Por aquí arriba se supone que había más tipos Nos hemos visto antes ¿Por qué? ¡Muy bien! TASCICA... SHINOBIO NA... DE AREBA... HOTO NO... SHINOBIO NO... YATSURA O... ZUGAI O... TATAKIVA... TAN... MO... Lo intentaré... SI... HUGO... CUKOU AQUIRAGAR! COSO-COSO TO... COSOKO TO... KHAKULETEEN NO HA VACATED... OTANASIC TOCOU SI NAY TO... ITIMI ME MIRO ZO... HICCOETEEN NO HA?! Vale... ¡Suscríbete! 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 Interesante ítem Monedero ligero Me gusta lo que veo Aquí hay que explorar bien, chicos Porque te puedes dejar cualquier cosa Por ahí Y creo que es interesante Vale, dulce Gokan Caramelo de los cazadores Sinobi del templo Misen Imbuditos en la bendición de Gokan Reduce el daño a la postura temporalmente Vale Un atajo Si nos dan un atajo Sabéis qué quiere decir, ¿no? Que viene boss y no facilito Bueno, vamos a ver aquí Qué hay Una grajea Lo que yo os diga, gente El templo de los gallos Me gustaría explorar aquí Porque tiene que haber algo Yo no puedo haber entrado aquí para nada Un dulce Hungo Vale, otro más Bueno, tres, de hecho Vale Hemos entrado por aquí Esto es un NPC Este es el vendedor que nos encontramos luego Bueno, antes Nos hemos encontrado antes No os he encontrado antes ¿Vale? ¡Me pregunto! ¡Se acuerdan! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Claro que es muy malo! Una pagoda de tres pisos. Vale, este camino me da mala espina. ¿Esto? 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 No, 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 no. En los enemigos, en los enemigos, hay un enemigo de los enemigos. Eso es un enemigo. No, 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 no. 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 Me gustaría entrar aquí. Y hablar con ese que me está buscando. No. 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 Ya no. No me os tenía igual 피 last night. No. Sí. No hay Mashram es jacto. No hay ninguna. No hay nadie. Pues qué ánimos, ¿eh? ¿Quién es quien? No es el antiguo. ¿A quién es el antiguo? ¡Ah, bien! ¡Sinobi殿, el antiguo del antiguo es el antiguo. ¡A quiénes ya están en el jardín de la tierra y en el jardín de la tierra! ¡El antiguo del antiguo no se ha convertido en el antiguo! ¡Puedo pedirle, el antiguo del antiguo! ¡Sinobi殿, el antiguo del antiguo! Antídoto en polvo, un potente antídoto, perdón. Vale, mira, hemos sacado aquí un antídoto por la cara. Lo que pasa es que aquí... nos están diciendo... que había algo, ¿no? Ahora, el que puede haber en su interior no lo sabemos porque tampoco veo una entrada desde arriba. Esa es la gracia. Ahí no hay nada abierto. Por aquí no puedo pasar. Yo creo que ahí no hay nada, gente. Me gustaría volver a hablar con este fulano a ver si me repite dónde es. Sobre un acantilado. Vale. Cuando venías hacia aquí, ¿eh? Habrá que mirar bien. Figura jisto envuelta. Pequeña efigie de Buda envuelta en tela roja. Al alzarla entre las palmas de las manos, mientras se reza, establece una unidad de poder de resurrección. Envolver una figura... Figura tal, 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 tal. Vale. Aquí detrás hay algo, pero no sé cómo llegar ahí. Tendrá que llegar desde otro punto, gente. Vaya. Vaya. La madre que lo parió, ¿eh? Bueno, me piro. Vamos a curarnos, gente. No estoy en condiciones. Vale. Por aquí. Voy a descansar aquí. Que tengamos toda la salud. Y bueno, gente, pues nada. Hasta aquí lo dejamos ya, que llevamos tiempo de sobra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. 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 Gracias por ver el video.